La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Camarista es una historia de una camarista que es curioso porque ahora que he estado viajando no existe en ningún otro país el término camarista como es en México y me parece que si confiamos en la lingüística me parece como muy bonito, o sea el camarista es como hay algo de maestría en la propia palabra, ¿no? Entonces es la historia de una camarista, de una persona que trabaja en un hotel limpiando habitaciones y es digamos que es su día a día, pero es un recorrido como todo. Yo a veces pienso que La Camarista es un contenedor de muchos temas que yo quería hablar en un momento y en esta historia como que encontré en este espacio que todo es en un hotel, este... Pues todo el mundo se podría imaginar todo lo que sucede en un hotel, ¿no? Este... Pero digamos que me interesaba hacer un acercamiento muy boyerista, o sea como muy cercano a este personaje que es muy protagónico que se llama Eve y en su día a día. La primera semilla que detonó este proyecto ya tiene como ocho años, vi un libro de una fotógrafa y artista plástica francesa que se llama Sophie Cal y ella se disfrazó como... Bueno, no se disfrazó, de hecho trabajaba como camarista en un hotel en Venecia, entonces tomaba fotos de la ausencia y de los objetos de los huéspedes y las fotos eran simplemente eso, ¿no? Como que... como el peso de la materia, ¿no? De lo que significa, digo, vivimos en este mundo súper consumista, ¿no? Pero a veces los objetos hablan, ¿no? Entonces a mí me generó mucha curiosidad, ¿no? Porque son personas que se enfrentan día a día a la ausencia, ¿no? Y un poco van entendiendo el universo de los otros a partir de los restos. Y me dio como mucha curiosidad y empecé como a indagar, empecé a encontrar mi propio como universo interior a partir de también tener mucha cercanía con muchas camaristas. Y en esencia, como que también otro motor muy poderoso que me hacía continuar día a día con esta historia era que, obviamente, México es un país muy complejo, pero normalmente se tocan temas más hacia la violencia o hacia otras capas de lo que es nuestro país. Pero a mí como que una gran motivación era pensar en esta clase trabajadora, que también es a grandes rasgos el sustento de un país y que tiene todo para romperla en todas partes y que hay mucha humanidad y lealtad para sacar a su gente adelante, ¿no? Entonces, obviamente, ese era un motor como muy fuerte también. Durante el proceso me daba como mucha ternura imaginarme, pues, digo, todo mundo, ¿no? No importa el estrato social, todo mundo queremos continuar esta vida y que se nos vayan empezando a abrir las puertas, ¿no? O tocar algunas buscando, a veces es el amor, a veces es el trabajo, pero en la historia de estas personas diario, su día a día es ir tocando puertas y normalmente nadie contesta, ¿no? Y entonces es como enfrentarse a la ausencia, ¿no? Y también cómo puede uno ir percibiendo la vida. Obviamente esta es la historia de una camoreista, pero creo que hay una universalidad también en la historia de cómo nos vamos construyendo un mundo propio, ¿no? A partir de los otros, a partir de uno mismo y a veces la vida puede ser un poco compleja y difícil, pero también es la postura con la que uno toma la vida y cómo la vida te regresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente soy mujer, hay una postura femenina, ¿no? Pero creo que en el fondo lo que me parece una virtud de mi película es que hay muchas capas, ¿no? Y como habla también de la invisibilidad, que si uno pone un poco de atención la puede ir encontrando. Yo pienso mucho como un colectivo, o sea, a mí vengo del universo de la actuación y obviamente admiro a muchos actores, ¿no? Pueden ser como muy histriónicos o muy naturales o multifacéticos, pero yo creo fervientemente en la persona humana real, que no importa si es un actor o un no actor, pero hay algo dentro de su esencia, de su humanidad, que para mí era importante. Entonces, obviamente desde el guión que coescribí con Juan Carlos Marques, habíamos generado un personaje muy protagonista, en todas las escenas estaba Eve, ¿no? Entonces, yo buscaba una humanidad muy empática, ¿no? Aunque obviamente se encierra en su mundo, pero hay algo en su mirada, que tuviera una percepción del mundo particular y un acercamiento con mucha ternura, pero al mismo tiempo con mucha fuerza. Entonces, digamos que como nadie pensaba que yo iba a hacer una película, también fui una especie de directora invisible, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de ir conociendo ahí a algunas personas y yo creo que el trabajo del director con el actor es un trabajo hermoso, pero requiere absoluta confianza, ¿no? Es como el amor, ¿no? O macho o no macho. Entonces, tú sabes desde la primera cita si va a funcionar esto o va a ser un desastre. Entonces, hay que estar bien alerta y cuando conocí a Gaby, la vi en una película que se llama La tiricia mexicana y me pareció súper bella y con Lucía Uribe, que fue la directora de casting, le invitamos de una, dije, aquí hay match, rematch y supermatch, ¿no? Y luego se fue construyendo, yo lo pienso como un árbol, ¿no? Este, no solo el personaje de Minitoy, sino los otros personajes, ¿no? Como que hay algo en su esencia, en su energía que ayuda al otro. En el caso del personaje Minitoy, la habíamos casteado primero para otro más pequeñito. Hacemos ejercicios no típicos de los típicos castings y me encantó y luego le mandamos a otro y también me encantó. Entonces, ya desde el segundo ya le decía a Lucía, es Minitoy, es Minitoy. Tenía esa cosa deliciosa, maliciosa, pero exquisita. Y así se fue construyendo todos los demás. Hay muchas escenas que también tuve que cortar en edición, pero que también tenían también su propia personalidad. Y ya, y ahora en el recorrido que llevamos de la película puedo decir que no me puedo sentir más agradecida porque aparte la historia de las películas no solo termina la película cuando estrenas, sino empiezan los viajes. Y ahora tengo la fortuna que son súper amigas y creo que son parte del fortalecimiento de lo que es la camarista. Yo siempre había querido ser cineasta, siempre, 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 siempre. Pero pues por azar es el destino, como que no estudié en una escuela formal, pero mi segunda pasión absoluta es la foto. Entonces, como que siempre me gusta tomar fotos, mucho, mucho. Entonces, digamos que ahora que ya soy cineasta, pues ya, o sea, el cine es esa cosa impresionante que es la fotografía más los humanos, más el sonido, ¿no? Entonces ya lo revuelvas y es película, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que se construyó de una forma muy empática. Mi equipo era muy pequeñito, tuve la fortuna de trabajar con Carlos Rossini, que él venía del documental y realmente fue como una labor titánica porque eso lo filmamos en 17 días. Entonces, pero los que estábamos, estábamos tan en pro de la película que sí, que se daba de una forma muy bella. A mí desde pequeña siempre me gustaban mucho estos libros de niña, ¿no? Que es una foto que le das vuelta que contiene otra foto y un mundo que tiene otra, ¿no? Entonces, para mí era ese momento bello, ¿no? De ver en dónde uno coloca la cámara, ¿no? Y a mí no me gusta tanto mover la cámara, sino ese encuadre que contiene otra cosa que contiene otra cosa, ¿no? Entonces, sí, como que hubo también match y creo que también eso es el cine. Pues yo creo en el equilibrio, en la igualdad. Me parece poderoso, necesario y fundamental construir un cine diverso. Mujeres, hombres, transexuales. Creo que entre más diversidad hay atrás, mayor potencial vamos a poder ver. Entonces, obviamente, en mi camino, que soy mujer, y obviamente, aunque tengo una mirada femenina, me encantaría que no existiera esa pregunta, ¿no? O sea, pero obviamente yo por hoy estoy aquí presente en este lugar increíble que es la Cineteca por todas estas mujeres que vienen luchando, ¿no? Y que gracias a ellas yo estoy aquí sentada y que también en tantos y tantos países se necesita escuchar más voces femeninas, ¿no? Y sí, yo, con respecto a mí, es la primera vez que puedo decir que ya hice una película, que inclusive yo puedo irme de esta entrevista y ya la película habla, ¿no? Entonces, yo confío mucho en ese poder del arte, ¿no? Que obviamente siempre va a hablar de aquella persona que la generó, pero también habla más eso que yo hablando ahorita, ¿no? Entonces, sí, como que abogo y abogaré siempre por la igualdad y por la diversidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lili Avilés, la directora de la película La Camarista. Tenemos el grande honor de formar parte de la Muestra Internacional de la Cineteca Número 66. Y la otra alegría es que abrimos la muestra.